Es enamorada Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti De que estás enamorada, de quien no te pertenece Te das cuenta que no te ama, y que tu no lo mereces Tienes que olvidar, diferente, mientras tu le haces caricias Siempre trata de marecharse, dice que está muy deprisa Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti Tienes que olvidar, tienes que olvidar, niña deja de sufrir Tienes que olvidar, tienes que olvidar, ese amor no es para ti